Pues señores, ya se ha liberado para el público normal y corriente a través de vista previa la nueva versión 3.6 de Steam Deck y más o menos era lo esperable que se hiciera durante esta semana o la siguiente, ¿no? Por lo que supongo que en dos semanas tendremos la versión estable Pero como ya tenemos la versión de vista previa y ya sabemos los cambios definitivos que va a tener esta nueva versión pues en este vídeo vamos a echarle un vistazo a todos ellos porque aunque te la vayas a descargar dentro de tu Steam Deck vas a decir Bueno Rafa, yo no noto nada, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, es que esta nueva versión, como ya hemos dicho en anteriores vídeos iba a ser más de profundidad, más de pequeñas mejoras, más de estabilidad, más de corrección y señores, eso no es algo precisamente menor, es algo muy muy positivo pero claro, te voy a enseñar qué es lo que mejora para que lo sepas y también poder potenciar un poquito aquellas cosas que ya estabas haciendo dentro de tu Steam Deck a día de hoy tanto LCD como OLED porque aquí hay mejoras para todo el mundo Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos baratas que la verdad es la que yo subo utilizaré para comprar las últimas novedades y por poneros un ejemplo os voy a enseñar tres ofertillas bastante interesantes como puede ser el Lighted Spies que está a un precio de vergüenza para Steam por supuesto funciona en Steam Deck, a su rogalia o lo que sea Oli Oli World que es un juego increíblemente precioso y que también está a precio de risa para Steam y también verificado de Steam Deck o Fallout 4 que os voy a contar que está también a precio de vergüenza también para Steam y está, vamos, increíble para poder jugar en Steam Deck Muchísimas gracias Instant Gaming por patrocinar este vídeo y a ti que si compras a través de los links de la descripción y del comentario fijado yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal ya lo habíamos comentado y habíamos dicho señores, después de la actualización masiva del cliente de Steam ya solamente falta que empiecen a lanzar ya las vistas previas de la versión 3.6 enseñamos y echamos un vistazo el otro día a la versión 3.7 que se había liberado por el canal de desarrolladores de Steam Deck y os dije también lo siguiente que esa versión 3.7 que venía con kernel nuevo de Linux que venía con muchas cosas os dije lo siguiente que era señores, esto se va a parecer más a la versión 3.6 porque esto ya ha ocurrido otras veces que a una versión 3.7 y por lo que parece pues ha sido así y ahora ya lo podemos confirmar así que nada, todas las teorías que habíamos hecho o no por sentido común y por conocer un poco la trayectoria de Valve se han hecho correctas, ¿no? y eran correctas por lo que ahora solamente falta ver esas puntualizaciones que ha hecho la propia Valve y que ya no podíamos saber y la verdad es que son todas muy muy interesantes esto lo han hecho, ¿cómo se llama? lo han anunciado a través de su cuenta de Twitter escasamente a las 3 y 4 de la mañana, ¿vale? o sea, maravilloso Valve o sea, para España esto me viene me he levantado a las 7 de la mañana solamente para cubrir esta noticia porque ahí no iba a poder grabar vídeo y ¡pum! me la han puesto aquí en la cara y he tenido que grabarlo aquí a lo loco, ¿no? pero bueno, el caso es que dicen hola, acabamos de enviar Steam Deck 3.6 al canal de vista previa y en Steam Deck esta actualización incluye una lista muy larga de mejoras en la calidad de vida y una lista igualmente larga de actualizaciones internas ahora vas a verlo porque es brutal consulta las notas completas del parche en el siguiente enlace el cual no han puesto, por cierto bueno, sí, creo que lo han puesto en el siguiente pues no, no lo habían puesto maravilloso ahora de tal manera vamos a verlo estas funciones y cambios bla, 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 bla y te dicen cómo cambiar todo esto para cambiarlo dentro de tu Steam Deck es muy sencillo no tiene gran historia, ¿no? simplemente te tienes que ir a el botón de Steam después dentro del botón de Steam te tienes que ir a parámetros después de parámetros te tienes que ir a seguridad y en seguridad veis que pone parches en beta, ¿no? lo estáis viendo por ahí, ¿vale? y aquí pone vista previa, ¿no? pues simplemente tenéis que ponerlo eso en vista previa tendréis que darle después a buscar actualizaciones y ya está ya después lo descargará, reiniciar y ya está yo personalmente no os recomiendo instalar las vistas previas o sea, yo lo hago para estar muy al día obviamente es menos peligroso o menos comprometido con cuando estábamos probando nosotros las versiones 3.6 y 3.7 que eran versiones súper inestables porque eran para desarrolladores pero bueno, si tienes curiosidad y no tienes miedo de que se te rompa todo lo que tienes en tu Steam Deck, ¿no? y tener que formatear tira para adelante yo personalmente lo he hecho y en los próximos días haré vídeos al respecto haciendo mejor a ver si hay mejoras de rendimiento mejoras de tal, etcétera, etcétera, ¿no? bueno vamos a echarle un vistacito a todo lo que trae esta nueva versión 3.6 ya de manera ya ya, bueno, definitiva ya sin tener ningún tipo de especulación y vamos a ver si ha sido un avance hacia adelante te voy a adelantar que sí ha sido un avance para adelante vais a ver que todo es una mejora constante de todo no han dejado nada no han dejado nada sin mejorar actualización, vale, perfecto general, ¿vale? estas son las actualizaciones generales que es una verdadera barbaridad actualización a una base Arch Linux más reciente esto quiere decir la distribución de SteamOS está basado en Arch por lo tanto han actualizado toda esa base, ¿no? eso es súper importante más de lo que os podéis imaginar y eso suele tener mejoras de todo tipo de rendimiento mejoras de ajustes de batería muchísimos elementos, ¿vale? por lo que, bueno a lo mejor no son demasiado visibles pero es muy importante experiencia de emparejamiento mejorada con Apple Airpods pues vale me parece muy bien velocidad de recuperación de sesión mejorada después de que la GPU falla ya sabéis lo que ha ocurrido muchas veces cuando sale de ¿cómo se llama? de para recuperar la sesión, ¿no? del modo de suspensión pues a lo mejor podía tardar demasiado etcétera, etcétera ya habéis visto que hemos tenido demasiados problemas tanto en encendidos como en suspendidos últimamente de que tardaba un poquito más de la cuenta parece que esto ya lo han superado, ¿no? tendremos que verlo con el tiempo no me puedo quedar solamente con este comentario y decirte ya lo han solucionado no, esto tendremos que verlo con el tiempo así que nada se corrigieron algunas fallas de conectividad en puntos de acceso que admiten seguridad WP3 ¿vale? esto sobre todo que yo recuerdo ocurría y fallaba bastante en las versiones de OLED yo nunca he tenido grandes problemas con esto por no decirte que no he tenido ningún problema pero bueno está bien que lo hayan solucionado ¿qué es eso? después kernel de Linux actualizado a la versión 6.5 ¿os acordáis cuando hicimos el vídeo de la versión 3.7 de Stindex? ¿vale? sabéis que cuando yo os dije vale señores la versión 3.6 va a salir durante la semana que viene la semana que viene eso lo dije la semana pasada básicamente porque han quitado del canal de desarrolladores la versión 3.6 han puesto la 3.7 y esta 3.7 encima viene con el kernel 6.5 y os dije lo siguiente que la versión 3.7 seguramente era la versión 3.6 para empezar a trabajar encima de ella ¿no? porque lo que ya habían hecho pues ya estaba pasando a producción y que iba a venir con el kernel 6.5 efectivo y wonder al final viene con el kernel 6.5 lo he comprobado ya también en mi Stindex que ya tiene la versión de vista previa y efectivamente ya viene con la versión 6.5 lo cual nos iba a dar mejoras bastante interesantes de temas de rendimiento de temas de tal en algunos títulos me voy a reservar un vídeo específico para ello porque porque teóricamente ya debería de estar completada esa experiencia nueva ¿no? pasaremos a explicarlo en vídeos posteriores porque eso ahí hay bastante más mandanga y hay que comprobarlo fehacientemente si de verdad hemos conseguido mejoras o no velocidad mejorada de actualizaciones posteriores del sistema operativo pues vale me parece muy bien fiabilidad mejorada en ciertos escenarios de uso de tarjetas micro SD han dado bastante caña al tema de las tarjetas micro SD vais a ver que no es el único punto o sea quieren seguir mejorando y apurando este concepto lo cual me parece interesante se corrigió la alineación de desplazamiento del cursor en la sesión de juego se solucionó la detección errónea de algunas tarjetas micro SD San D se estáis viendo que van muy muy al límite de todo o sea quieren esta versión 3.6 está claro que lo que quieren es que sea lo más estable y más perfecta posible como la versión definitiva habría que verlo se solucionó un problema por el cual podía aparecer una delgada línea gris en la parte inferior de la pantalla durante el inicio de algunas situaciones esto es verdad esto es verdad que me ha ocurrido yo no le estaba dando especial problema yo no soy de esas personas que tiene cierto toque y al final se acaba eliminando pero y además no muy rápido se ve que ellos han tenido que buscarlo así que nada se solucionó un problema que causaba que se acumularan archivos temporales al usar el flashpad bueno pues eso está bien eso yo no lo sabía sinceramente se acumularían dentro de la SSD y estarían llenándose de mierda pues bueno ese ya se ha solucionado soporte habilitado para perfiles bluetooth A2DP y VAP esto está genial vale o sea muy muy bueno o sea para si tienes algún tipo de dispositivo bluetooth de audio lo que sea pues vas a tener este tipo de conceptos por lo tanto muy muy bien velocidad de conexión mejorada en algunos dispositivos bluetooth esto habrá que comprobarlo me parece bien rendimiento y estabilidad mejorados en situaciones de presión de presión de memoria o sea cuando os va al límite vale guay se solucionó un problema por el cual la superposición de rendimiento se habilitaba falsamente bajo ciertas condiciones esto es verdad esto me ha ocurrido lo que pasa es que claro yo pensaba que a lo mejor esto era problema del propio juego no es que ahora mismo no te sé decir pero me ha pasado varias veces y no ahora mismo no en la versión 3.5 sino desde desde que tengo la Steam Deck que había momentos en los que no quería poner la superposición vale o sea el botón de los tres puntitos y tal y me aparecía algo muy puntual y muy esporádico yo pensaba que era del propio juego que estaba pues se ve que no que era algo del propio sistema operativo pues bueno se ve que lo han solucionado veremos no te digo tampoco era algo que me ocurría super habitualmente va a ser complicado comprobarlo si eso se de verdad se ha mejorado pero bueno genial se agregó un mecanismo para configurar que categorías de dispositivos bluetooth puedan reactivar el sistema desde la suspensión de forma predeterminada los controladores son los únicos dispositivos que pueden reactivar el sistema desde el modo suspensión las opciones de configuración de la interfaz de usuario y más detalladas estarán disponibles como parte de una actualización futura eso me gustaría revisarlo vamos a ver en teoría la Steam Deck OLED si que se puede hacer eso es decir reactivar un dispositivo desde el modo suspensión es decir yo iniciaría el mando de la Xbox y podría iniciar esta máquina en modo suspensión pero en la LCD no porque corta la energía también de los puertos bluetooth esto también echaremos un vistazo como funciona pero también parece una mejora bastante importante vámonos a ir a una sección que aquí pone mostrar pero en realidad esto es pantalla ¿vale? display ¿vale? lo que pasa es que lo tenemos aquí uy perdonadme lo tenemos aquí uy estoy ahora con el tema del paludín un segundito aquí esto lo tengo puesto en traductor pero básicamente esto es muy importante sobre todo para los vamos básicamente para los que tenemos una Steam Deck OLED y esto requiere contexto os lo explico pon aquí uniformidad de visualización mejorada bajo algunas condiciones compensación de mura ¿esto qué quiere decir? vamos a ver cuando sale Steam Deck OLED al mercado sale en dos versiones ¿vale? en realidad para el mundo en general en una pero para Estados Unidos y Canadá salen dos la versión normal y corriente que es la que podemos tener la mayoría de todos nosotros que es la que yo tengo que es esta ¿vale? y después sale la versión la Special Edition no me acuerdo ahora muy bien que era la que venía con la carcasa esta transparente etcétera etcétera vale hasta ahí todo correcto en teoría eran la misma máquina pero en realidad había un matiz y es que la pantalla OLED que traía el otro modelo aunque a priori no había gran diferencia era de mejor calidad que la pantalla que estaba montando esta Steam Deck OLED que era una pantalla Samsung ¿no? no es que fuera una locura de mejor calidad pero sí que tenía algunos errores sobre todo cuando había no había un negro puro o un ¿cómo se llama? no había un negro puro sino que había casi casi cercano al negro ¿no? o sea circunstancias en las que no era del todo negro pero casi casi era negro ¿no? ocurría por ejemplo en juegos como Limbo o juegos de este tipo ¿no? y se veía un poco raro se veía un poco raro yo tampoco es que me me destrozara la vida te voy a ser sincero yo no le vi tantas problemáticas pero en su momento sí que se hubo bastante problemáticas ¿qué ha ocurrido? que todo esto básicamente esto en concreto está orientado a poder mejorar esa circunstancia dentro de este panel de la pantalla de la Steam Deck OLED es decir si tienes la versión especial esto no debería de afectarte pero si tienes una versión OLED normal y corriente como todo el mundo tiene prácticamente en el mundo pues esto teóricamente va a mejorar esas tipos de circunstancias ¿no? por lo que bueno es bastante interesante habrá que verlo pero te digo esto se verá en circunstancias muy muy concretas Limbo es un buen ejemplo para poder ponerlo y echarle un vistazo si de verdad ha mejorado o no balance de color de pantalla mejorado o no tinta verde reducido niveles de brillo más bajo bajo en fin uniformidad de gama mejorada tinta amarillo bajo es decir lo que han intentado es mejorar un poco el panel yo entiendo que esto está todo muy orientado a la pantalla OLED pero ya te digo haremos aquí en el canal voy a hacer un especial obviamente de 3.6 analizando todo punto por punto y veremos si hay algún cambio también en las versiones LCD pero a priori yo entiendo que todo esto está orientado a la versión OLED gráficos y rendimiento esto es muy interesante estas son de las cosas que a nadie le importa pero que son también bastante importantes ¿no? que son controladores de gráfico actualizados a mesa 24.1 con muchas mejoras de rendimiento y corrección capacidad de respuesta mejorada de la interfaz de usuario de Steam esto quiere decir pues básicamente han actualizado lo que viene a ser la base de los controladores gráficos de la propia Steam Deck y de Linux en general esto es súper importante por lo que vamos a poder conseguir mejoras en algunos casos bastante interesantes en otras menos interesantes pero que bueno va a ser siempre un paso hacia adelante ¿no? esto es clave importante y casi casi de las cosas más importantes que se pueden mejorar junto con el kernel que entiendo que esto no es especialmente sexy para la mayoría de todos vosotros y diría pues ha salido esta nueva función y todo el mundo estaríamos oh oh que bien pero en realidad lo más importante es la mejora del kernel y esto ¿vale? y después cositas específicas pero te digo esto también le echaremos un vistazo en los directos por supuesto profundizaremos mucho más acerca de todo esto que es mucho más friki y es lo más interesante de Steam Deck Capacidad de respuesta bueno ya hemos comentado después en modo de escritorio pues bueno han actualizado a KDE Plasma 52710 ya sabéis que KDE Plasma es el entorno gráfico de escritorio el entorno de escritorio que utilizamos en el modo escritorio de Steam Deck ¿vale? para que lo sepáis y simplemente han actualizado todo eso ¿no? han metido con esta actualización parece que viene con vistas previas y miniaturas habilitadas para vídeos en el explorador de archivos bueno que podremos vernos el careto o podremos ver tremendo anime que tenéis descargado en vuestra Steam Deck podréis ver la previsualización pues me parece muy bien y sobre todo lo más interesante de todo se solucionó esto que es un problema con el uso de escritorio que podía provocar que fallara el montaje automático de la tarjeta micro SD posterior esto sí que ocurría y ocurría muy a mí me ocurría muy a menudo muy 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 a menudo así que espero que esto se haya solucionado tampoco era demasiado complejo ¿no? porque simplemente tenía que montarlo de manera manual pero era un coñazo ¿no? pero bueno parece que eso ya lo han solucionado también han mejorado me encanta la traducción muelle de cubierta ¿no? el dock el modo dock el dock oficial de Steam Deck también lo han actualizado con diferentes mejoras ¿no? con el tema de voy a ponerlo en español que me está volviendo loco ¿no? han añadido soportes para HDMI con diferentes circunstancias esto está muy bien para despertar la propia televisión cuando se activa lo cual esto está muy bien yo no sé si mi tele tiene esto pero la verdad es que esto sí lo tiene la verdad es que esto es un puntazo y haría que volviera el dock oficial a el salón porque ahora mismo lo tengo con un e-baller no me acuerdo que dock tengo en el salón creo que tengo un e-baller o lo que sea pero no porque sea mejor ni peor sino porque me parecía más bonito en el salón así de simple ¿no? después también TV Remote Input o sea una serie de cosas bastante interesantes y después bueno han actualizado el firmware ¿no? añadiendo bueno algunos problemillas que había con pantallas VRR y tal yo en mi pantalla del salón no es VRR por lo tanto no tengo grandes problemas al respecto ¿no? después envíos aquí esto es súper tocho y han añadido una cosa muy muy importante y voy a destacar que es esta ¿cuál es? vamos a ponerlo en traducción y es que se ha agregado controles de overclocking en Steam Deck LCD en la versión 3.5 se añadieron opciones de overclocking para la Steam Deck OLED vino con opciones de overclocking la Steam Deck OLED y mucha gente se decía ostras ya Valve se está olvidando de añadir o de mejorar la propia Steam Deck LCD no no se ve que claro la versión 3.5 era para lanzar la propia Steam Deck OLED y ahí ya se habían enfocado en sacarlo y habían dejado esa función para la Steam Deck LCD en versiones posteriores ya esto se ha podido anunciar y por supuesto haremos un vídeo al respecto enseñándolo porque te digo es que me han sacado es que no me esperaba o sea me esperaba que saliera ya pero no me lo esperaba como siempre o sea yo analizo un poco la circunstancia te digo lo que creo que va a pasar pero después aunque se cumpla todo al dedillo pues me pillo un poco por sorpresa en fin tendré que cambiar todos los vídeos que tenía al respecto preparado porque la verdad es que ahora tengo bastante material muy muy interesante y después desarrollo y modificación pues nada bastante interesante esto sobre todo para gente que se dedica a hacer plugin para hacer gente que se dedica a hacer CAD pues bueno han cambiado algunas cosillas a nivel interno ¿no? y también problemas conocidos los cambios frecuentes de sesión pueden provocar que el controlador de sonido falle y sea necesario revisar el sistema esto es me es una putada hablando mal y pronto porque yo esperaba que esto se lo solucionaran yo en mi máquina yo suelo cambiar mucho de sesión ¿vale? en la versión Steam Deck LCD no en la OLED no cambio de sesión pero en la LCD cambio mucho de sesión ¿por qué? porque la versión la que yo tengo la Steam Deck LCD que yo suelo probar y toquetear es la Steam Deck LCD de mi pareja y mi pareja tiene su sesión y cuando yo voy a hacer un vídeo cambio la sesión y muchas veces me toca reiniciar porque me hace cosas raras las cosas raras del sonido es como si estuviera metálico lo reinicias y ya está te digo no había leído por ningún lado cómo se reiniciaba había dicho el fallo en muchos directos y tal pero yo no había visto cómo se solucionaba se ve que la solución era la que yo estaba haciendo ¿no? o sea que pero bueno podrían haberlo solucionado ya en fin esperemos que en la versión final de 3.6 esto se acabe solucionando por lo menos a mí me va a ayudar un montón así que nada hasta aquí el resumen de todas las mejoras de la versión 3.6 te digo hay cosas que me gustan voy a hacerle vídeos en específico quiero hacer pruebas con el kernel 6.5 a ver si mejora todo lo que se había prometido que mejoraba me gustaría echarle un vistazo también a las mejoras dentro de la pantalla con esta compensación Mura si de verdad se cambia o no en fin mucho contenido que va a salir en esta semana esperemos que entendemos vale también voy a hacer un poco ahora de Nostradamus ¿no? pero si ha salido ya la actualización del cliente masiva ¿no? de Steam ahora ya estamos en vista previa de 3.6 podemos decir que ahora lo que toca es una serie de betas ¿vale? tanto de cliente como de la propia de el propio SteamOS 3.6 que se dediquen a puntualizar después lanzarán una mini actualización del cliente de Steam muy pequeñita ¿vale? ajustando algunos problemas y ya en un par de semanas podríamos decir que ya estaría la versión 3.6 de manera definitiva que a lo mejor no va a aparecer la versión 3.6 no saldrá la versión 3.6.0 sino que seguramente saldrá la versión 3.6.1 o .2 ¿no? con todas aquellas problemas y errores que han visto bueno a lo largo de todo este tiempo en vista previa ¿no? así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro ¡chao!